Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Veo que ya hay varios por ahí conectados. Y pues aprovechamos el máximo al tiempo, ¿verdad? Ya que, buenas noches, Bessy. Ya que después, pues hasta nos alcanza. No nos alcanza. Bien, luego siento que ya se van haciendo las 8 de la noche. Ya cuando hemos comenzado por ahí con las clases. Así es que pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Bessy Milena por aquí en el chat nos escribe. Buenas noches, bienvenida, Bessy. Iniciamos este día con el tema, el segundo tema de la segunda sección, ¿verdad? De la segunda semana. Recuerden que esta semana pues vamos a tener clase hasta el día jueves. Ya que viernes pues no se tiene clase, ¿verdad? A excepción de la primera semana que tuvimos que reponer el lunes. Y a excepción de la primera semana de noviembre que terminamos el viernes 4 debido a que el martes, ¿verdad? Martes que cae 2, pues es a sueto, ¿verdad? Y ese día pues no tendremos clase ya que es a sueto. Y así para los que salen pues tampoco van a tener que llegar corriendo a conectarse a la clase, ¿verdad? Entonces también ese viernes tendremos clase. Por lo demás, esta que es la segunda semana y la otra semana que es la tercera semana de clases, pues estas dos no tendremos clase lo que es el día viernes, ¿verdad? Vamos a darnos esa descansadita ya para el día viernes. Por lo tanto, tenemos que avanzar con los laboratorios. Miren, esta segunda semana tiene lo que son tres laboratorios cortos. Aquí está el primero que sería el 2.1, el 2.2 y el laboratorio 2.3. Entonces hoy vamos a desarrollar este. El día de mañana vamos con este y quizás vamos a avanzar con este para dejar para el día jueves lo que es el examen de laboratorio, pues que ese ya no es tan corto porque es de ocho preguntas, ¿verdad? Siempre de selección múltiple. Si usted quiere avanzar y los quiere terminar antes, realizar antes y enviarlos, pues bienvenido sea, ¿verdad? Aquí entre más adelantado vayan ustedes, pues mucho que mejor. Lo que si no vayan a hacer es retrasarse por una u otra circunstancia, ¿verdad? Si usted sabe que tal día no va a poder conectarse, no se va a poder estar en la clase, pues entonces y sabe que tenemos laboratorios, pues avance en las horas que usted pueda para que no se retrasen, no le vayan a estar llamando y diciendo que no va en el lugar a donde tiene que ir su avance del curso, ¿verdad? Y de nuevo comentar lo que se ha venido diciendo desde un inicio del curso. Usted vaya descargando las plantillas y vaya guardándolas. Y si en algún momento le escriben a usted de manera personal, ¿verdad? No en el grupo, sino que de manera personal los abordan y les piden tareas o actividades acerca de los temas que han estado viendo, pues entonces usted diga, pregunte a dónde lo mando, a qué correo, a qué WhatsApp o cómo lo subo a la plataforma y entonces usted lo envía, ¿verdad? Ya que a veces pues se dan ese tipo de situaciones, ¿verdad? En las cuales aún no me ha quedado claro si los tienen que enviar o no los tienen que enviar, al menos aquí en la plataforma no hay a donde se puedan adjuntar, no hay un correo y tampoco se los piden en el grupo, ¿verdad? Pero si eso llega a suceder, pues yo creería que quizás en algunos momentos pues hay algunos instructores que así lo trabajan ya en el curso, en el nivel intermedio o en el avanzado, pues ellos les dejan, ¿verdad? Que desarrollen algunas plantillas que a lo mejor ya ellos les comparten o podrían ser las que están en la plataforma y que se los envíen a ellos para comprobar de que están trabajando. Ahora que ellos van a ponerle una nota extra, por eso no se va, no se puede hacer, ya que únicamente pues en estos cursos de Excel se tiene acceso ahí a través del progreso, ¿verdad? A través de que son los laboratorios. Ahora si es otro curso de inglés, de marketing o de otro programa que se esté dando, pues entonces es otra forma de evaluación y ahí si pueda que les pidan que avancen más o inclusive que envíen las actividades o tareas que dejen los instructores, ¿verdad? Así es que seguimos por ahí pues indagando sobre eso, ¿verdad? El tema de este día se llama formato condicional, hay plantilla de trabajo. Yo ya la descargué por aquí. Es esta, este libro solo tiene una hoja que dice formato condicional. Vamos a ver en el video cómo él los trabaja y yo tengo por ahí otra hoja abierta donde también les voy a enseñar cómo aplicar en una celda diferente en formato condicional. Vamos a ver los diferentes y aquí que tenemos números también tenemos otras opciones para trabajar, ¿verdad? Entonces dice aquí que el objetivo de la clase es lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar las celdas. ¿Qué es lo que queremos con el formato condicional? Resaltar el resultado o el contenido de una celda y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. En el formato condicional, ¿qué es lo que podemos hacer? Dice son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a la celda de acuerdo con las condiciones preestablecidas. Pero se pueden personalizar. Las opciones para aplicar reglas son resaltar celdas, resaltar valores superiores o inferiores, aplicar barras de datos, escalas de color o conjuntos de íconos. Tenemos el ícono de íconos y aquí tenemos ya en lo que es la ventana de Excel el ícono de formato condicional y en cada una de estas flechitas hay un menú desplegable con diferentes opciones. Vamos a ver el video y posteriormente pues vamos a comenzar a trabajar. Aquí está, ¿verdad? La plantilla que debemos de descargar. Yo ya la tengo por ahí. Entonces después comenzamos con toda esa práctica de los formatos condicionales. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses. En donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado en su totalidad realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los 3,000 a 6,000 dólares como sumatoria total de los tres meses vamos a suponer que la meta es de 4,000 dólares. Por lo tanto hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a 4,000. Para no hacerlo de forma manual vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña inicio, grupo de trabajo estilos, opción formato condicional. Después de seleccionar los valores nos vamos a dirigir a reglas para resaltar celdas y como vamos a ubicar valores superiores a una meta vamos a utilizar es mayor que. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla vamos a ubicar el valor de la meta que en todo caso es 4,000 y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que 4,000 lo rellene de color verde con texto oscuro. Como podemos observar aquí en la vista previa nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de 4,000. Subámosle entonces a la meta pongámosle 4,500 esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas y vamos a darle a aceptar. Ahora como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta vamos a hacer el caso contrario cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta. Volvemos a sombrear o vamos a formato condicional reglas para resaltar celdas y en este caso vamos a utilizar es menor que y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior en todo caso 4,500 con relleno rojo claro con texto rojo oscuro le damos a aceptar y listo ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta. también también podemos utilizar los formatos condicionales siguientes valores entre valores iguales a texto que contiene una fecha valores duplicados entre otros así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores para poder borrar el formato que ya tenemos si queremos utilizar otro nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja si le damos clic aquí se va a desaparecer también en toda la hoja por lo tanto recomiendo que sea esta borrar reglas de celdas seleccionadas voy a seleccionar me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores qué pasa por ejemplo si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada en este caso vamos a ponerle 5 y como estamos resaltando los superiores recomiendo colocarle un color verde podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo pero en todo caso vamos a dejarle 5 también ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior ya tenemos entonces aquí las reglas y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos te agradezco la participación a esta clase recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo bueno ahí tenemos entonces el video verdad donde nos muestra algunas de las opciones de formato condicional y esta es la plantilla yo voy a activar una nueva hoja para poder venir a crear como resúmenes de esto que vamos a comenzar a trabajar aquí tenemos el icono de formatos condicionales mire pero pues el video verdad como siempre les he dicho se queda corto de todas las opciones que aquí podemos nosotros utilizar solo en esta que dice reglas para resaltar celdas mire usted puede buscar ahí números mayores números menores que que se encuentren entre dos cantidades es igual a estas dos se utilizan para texto es igual a usted lo va a utilizar cuando usted por ejemplo tenga nombres y quiere resaltar de una lista un nombre determinado verdad entonces usted va a elegir es igual a y ya le pone por ejemplo el nombre de esa persona o de ese artículo que usted quiere que le marque lo que tiene esa celda y que usted quiere que le resalte entonces se utiliza este en el caso de texto que contiene también se utiliza para texto ahí lo dice verdad texto que contiene por ejemplo aquí si yo utilizo en esta columna donde tenemos vendedores entonces yo le coloco verdad texto que contiene solo que en este caso no me va a aplicar porque todos aparecen con el nombre de vendedor lo único que cambia es el número entonces ahí hay que tener ese cuidado de cuando queramos buscar aplicar formato condicional a celdas que contiene texto pero si todo el texto es como parecido entonces no le va a funcionar esta opción sino que la que dice es igual a también están las vamos a ver Rocío Beatriz esta plantilla ustedes la tienen que descargar Rocío está aquí en la plataforma es esta mire no sé si a esto se refiere pero esta es la plantilla con la que él hace la práctica y es esta que tengo aquí en la pantalla porque no la puede descargar Rocío solo tiene que hacerle clic aquí y ya se se descarga y se se la abre con con excel no sé los demás han tenido algún problema para descargar las plantillas si nos ayudan por favor de hecho yo ahorita la descargué también y me sale error de veras es raro yo la descargué sin problema ajá no sé traten de descargarla otra vez no sé si es su equipo el que les está dando problema yo igual acabo de descargar hace poco y antes de comenzar la clase pero si al terminar la clase hay alguien que no la ha podido descargar igual en el transcurso de la clase no la pueden descargar pues si gustan solo tomen nota ahí de lo que vamos haciendo y yo este con gusto se las se las comparto cuando termine la clase ve si dice que no le dio problemas alguien en el grupo aquí de whatsapp si escribió que tampoco la puedo descargar dice merci de chaco merci de chacón merci pero ese pareciera ese error de no se puede acceder al sitio pareciera que es su internet el que le está dando problemas merci como que no tuviera buena conexión si la están recibiendo la capacitación por máxima de la institución tenemos restringido las descargas bueno entonces quizás es por esa situación que no la pueden descargar entonces se la voy a compartir yo en el en el grupo cuando terminemos la clase yo ahí se la voy a compartir y si gustan para evitar este tipo de de inconvenientes si pudieran ustedes comprobar antes de la clase si pueden descargar la plantilla o no para que ya a la hora de la clase yo ya se las haya compartido y ustedes la tengan porque si no sabía que tenían ese problema para descargarlo entonces yo se las puedo estar compartiendo en el grupo verdad debido a ese inconveniente que tienen que no pueden realizar esas descargas y así yo se las comparto para que nadie se quede sin tener eso para practicar verdad entonces así vamos a ir haciendo solo que me avisan verdad yo ya desde las 6 estoy con mi computadora ya viendo el tema viendo el video viendo la plantilla y todo entonces este ahí pueden escribir en el grupo si han podido descargar o no la plantilla para ver si yo se las logro compartir antes de iniciar la clase así es que por ahí podemos ir resolviendo eso verdad y si bueno y si alguien no quiere escribir en el grupo y de ahí quiere sacar mi número y escribirme de manera personal para que se lo envíe igual yo se lo puedo hacer con gusto verdad solo que como le digo debe de ser antes de la clase que yo pues tendría que descargar bueno yo la descargo antes desde las 6 y media ya estoy lista para la clase entonces ya en ese momento yo puedo conectarme al whatsapp pues y se las puedo compartir verdad entonces continuamos aquí con este formato condicional que les estaba diciendo verdad y este pues se utiliza para analizar si tenemos valores duplicados este otro se utiliza para resaltar valores ya sea que elijamos superiores inferiores tal y como él los elige de manera predeterminada nos va a aparecer ahí elegir 10 superiores o 10 inferiores pero dependiendo de la cantidad de datos que nosotros tengamos pues nosotros vamos a elegir verdad él si ustedes se fijan marca 5 nosotros lo podemos hacer 3 o inclusive en 1 para sacar la mayor venta o la mayor nota dependiendo qué tipo de datos estamos utilizando este tipo de barras de datos se utiliza para rellenar de un color las celdas a ver lo voy a aplicar aquí en el en la venta del mes 1 miren ese tipo de relleno es como mini gráficos que se aplican dentro de las celdas que hemos seleccionado dependiendo el color que usted elija verdad estos son colores un poco más fuertes y estos pues como ahí lo dice son colores degradados dice que agrega una barra de datos una barra de datos coloreada para resaltar el valor en una celda cuando mayor sea el valor pues más larga va a ser esa barra miren vamos a ver ese me cubre siempre aquí está por ejemplo esa que es como un tono amarillo miren aquí la la cantidad mucho más alta que en ese caso es de la del vendedor 8 vamos a ver la voy a dejar la del vendedor 8 que tiene este 2.956 pues podríamos decir quizás la cantidad mucho más alta porque es la barra que se llena mucho más dentro de la celda ahora las ventas más cortas que es este 511 y este 713 aquí podemos ver que esa barra es mucho más corta en comparación a las demás o sea que no es solo por adornar la celda no es que le voy a aplicar una una barra a la celda sino que a través de esa barra pues tenemos que lograr hacer el análisis de los datos que son mucho más altos y los que son mucho más bajos aquí hay otras que también son ese tipo de barras estas son diferentes estas llevan estas llevan diferentes colores miren aplica verdad verde amarillo y rojo en este caso la verde se le ha aplicado a las cantidades más bajas el rojo este tono rojo quizás serían como las más altas y el amarillo lo ha aplicado a las cantidades que andan como en un promedio tendríamos que ver cuáles son las reglas que utiliza esto verdad dice que es una escala de colores con azul blanco y rojo en el caso de este es rojo amarillo y verde y aplica un color degradado verdad en un rango de celdas un color indica donde va el valor de cada celda en dicho rango entonces estos son otros estilos de de barras en lo personal me gustan un poco más este tipo verdad que no llevan tanto tanto color ahora por qué no me agarró ese último formato que le apliqué si usted se fijó yo le había dejado un formato establecido entonces no podemos aplicar un formato sobre otro sino que tenemos que borrarlo aquí está la opción mire para borrar verdad las reglas en este caso pues la celda seleccionada que es a la cual le estoy aplicando esas barras entonces lo vuelvo a seleccionar y ahora si le voy a dejar este tipo de barras pues que resaltan un poco más voy a vamos a continuar viendo eso voy a seleccionar el mes 2 en el mes 2 voy a aplicar este otro conjunto de iconos mire esta es otra forma de aplicar formato condicional de acuerdo a las cantidades pues que tengan lo que son diferentes conjuntos de iconos como estas flechas como estas estos íconos símbolos los círculos tiene las estrellas tiene este como de semáforo aquí tenemos estos igual estos símbolos y qué es lo que representa cada uno de ellos pues lo mismo verdad en este caso la de este tipo de íconos de símbolos el círculo con el chequecito pues va a resaltar o se va a colocar en las celdas que poseen mayor cantidad las este círculo con esa X se va a aplicar a las celdas que tienen menor cantidad y las que andan ahí como por un promedio pues son estas verdad estas rueditas que tienen como un signo de admiración en su interior pero ese tipo de a ver lo voy a quitar ese para utilizar mejor el de las de las el de las flechitas el de las flechas me gusta un poco más este estas tres flechas de color miren porque la flecha indica pues hacia abajo verdad que son de los bajos hacia arriba que son de los altos y la flechita esta que señala a la derecha pues andaría como por un promedio que en ese caso pues solo ha aplicado dos si no me equivoco y las demás pues tienen flechas arriba o abajo verdad entonces este es otro tipo de formato condicional ahora va a cambiar esa flecha si yo cambio esa cantidad vamos a probar en este momento mire 866 lo voy a cambiar por 3000 mire en ese momento si ustedes se fijan la flecha cambió verdad ya no es flecha hacia abajo sino que es flecha hacia arriba o sea que este formato condicional no solo va a respetar el contenido de la celda sino que también es cambiable con los datos que contengan la celda verdad por ejemplo igual aquí está este de las barras que únicamente tiene 713 si si en este momento igual le aplico aquí un número mayor como por ejemplo el 2000 verdad ya no es tan baja aquí la barra sino que ya pues pasa un poco de la mitad porque en ese momento tiene que cambiar el formato de una barra corta al subir la cantidad continuamos en el mes tres vamos a ver que otro formato aquí tenemos los conjuntos de íconos que son los que estamos viendo las escalas de color que son tres colores diferentes y las barras y aquí tenemos ya para resaltar verdad estas reglas vamos a comenzar por ejemplo con este que dice reglas para resaltar cerdas es mayor que si nosotros sabemos las cantidades verdad entonces podemos utilizar es mayor que queremos aplicar en este cuadro de diálogo que se abre es que nosotros vamos a elegir aplicar el formato a las celdas mayores que 2000 ahora estos son los estilos predeterminados el rojo relleno rojo claro contexto rojo oscuro el relleno amarillo mire para para resaltar las reglas vamos a aplicar formato a las celdas mayores en el caso de las mayores pues casi siempre se utiliza el verde verdad en este caso como no estoy utilizando la regla de cuantos mayores porque esta es otra todos los que sean mayores a 2000 verdad aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco y por aquí hay otros son seis son mayores que 2000 no no incluyó este 2000 vamos a ver le voy a cambiar a este a 2010 y en ese momento ya va a cambiar verdad ya él entra también en esa configuración en ese formato condicional que resalte todos los que son mayores de 2000 de nuevo le doy deshacer verdad para que respetemos esas cantidades que ya están ahí y aquí tenemos ya esas ahora queremos aplicar dentro de esas mismas celdas verdad si podemos aplicar otro formato condicional pero el cual no va a coincidir con los que sean mayores de 2000 sino que con los que sean menores en este caso los menores de 1000 miren de una vez sin haber elegido verdad ya aceptar ni nada él nos va marcando aquí las cantidades que son menores que 1000 y aquí pues siempre él elige verdad el color ya sea verde o rojo dependiendo dependiendo como lo vamos a nosotros a marcar texto rojo o si queremos que se aplique verdad el relleno rojo claro y ahí está relleno únicamente pues a la celda o el texto lo queremos que se cambie tenemos tres cantidades menores de 1000 de la misma manera si aquí venimos a cambiar esa cantidad por el 1200 pues se cambia verdad ese formato condicional pero tampoco llega al otro formato que es que se cambie si tiene un número mayor de 2000 continuamos aquí ya tenemos esos dos tipos de 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 reglas verdad mayor o menor que cierta cantidad voy a pasar a esta última en la cual voy a elegir el formato condicional para resaltar las reglas superiores o inferiores en este caso voy a elegir primero los superiores yo únicamente quiero que me resalte las tres cantidades mayores él lo va a analizar verdad cuáles son los totales mayores pero ahora no quiero utilizar ninguno de esos formatos predeterminados que ya están aquí sino que yo voy a ir a elegir mi propio formato personalizado miren se abre este cuadro de diálogo de formato de celdas donde tenemos aquí siempre el número verdad todas las opciones donde estuvimos trabajando pero en este caso lo que vamos a trabajar puede ser el relleno de la celda qué efectos queremos de relleno por ejemplo yo quiero que la celda se marque con este tono azul recordemos que tiene que verse el contenido de la celda verdad aquí tenemos esta otra paleta ya voy Jessica donde tenemos como tonos más diferentes aquí podemos personalizarlos quiero que las celdas con las tres cantidades mayores pues aparezca este relleno de color miren formato personalizado va a marcar que es el que he elegido y ahí está verdad también podíamos elegir la fuente cambiarlo como a negrita dígame Jessica solamente me quedó así como una duda en la segunda en la tercera fila del mes tres se selecciona todos y le pone digamos mayor que y ahí tiene que seleccionar el color digamos si es verde digamos que son mayores de dos mil dólares quedan en verde pero los demás quedan en rojo automáticamente o se tienen que seleccionar nuevamente si usted lo tiene que seleccionar de nuevo y ir a elegir en ese caso ya no elegí los mayores sino que elegí los menores aquí los inferiores aquí viene a elegir los tres inferiores así como elige que le marque tres mayores si usted si usted lo desea tiene que elegir que le marque pues tres inferiores para que tenga ya en el ejemplo los que le resalte verdad en ese caso bueno aquí porque uno los mayores ah perdón aquí yo le apliqué el formato entonces no de mayores de mil y menores de mil y mayores de dos mil entonces menores que mil únicamente hay tres si y mayores de mil pues hay más y por eso él me los ha marcado de color verde entonces usted puede aplicarle a un mismo rango de celdas diferentes formatos no únicamente puede establecer uno igual que en este ejemplo del total en el que acabo de elegir que me rellene verdad con de este tono celeste digamos las tres celdas que tienen mayores cantidades y la ahorita voy de nuevo a seleccionarlo y voy a elegir que me marque verdad aquí de un color diferente las tres aquí inferiores aquí dice aplicar formato a las celdas cuyo rango esté en la parte inferior pero aquí en este en este tipo de formato condicional usted no va a elegir la cantidad sino que es en el promedio es el son las mayores o son las menores de acuerdo a las cantidades que están ahí en el formato que apliqué en el mes tres ahí sí elegí otro tipo de formato y en ese sí fui clara en decir verdad las cantidades mayores de dos mil y las cantidades menores de mil entonces como hay varias mayores que dos mil pues se han marcado varias de color verde como únicamente hay tres menores que mil pues esas son las que se han cambiado verdad las que se les ha aplicado el color rojo porque ahí estaba ya ahí está ya ese ese rojo y ese verde como más más utilizado verdad pero ahorita estoy haciendo el ejemplo en donde voy a elegir formatos personalizados para que ustedes vean que no solo se pueden quedar con eso verdad ya le apliqué por ejemplo ese relleno de celda verdad y ahora pues voy a ahora no hay tampoco es que se tengan muchos colores verdad pero aquí hay por ejemplo ese otro verde vamos a ver este rosado le voy a aplicar a las celdas y también puedo bordes y también la fuente la podemos elegir verdad que sea negrita cuáles van a ser negritas pues las celdas las tres celdas que contienen las menores cantidades no habíamos tocado lo que es el texto verdad únicamente habíamos tocado lo que son el que nos cambie lo que es el relleno de la celda vamos a resaltar también entonces de nuevo el de las tres superiores ya lo tenemos verdad pero ahora de nuevo lo voy a configurar ya le había elegido lo que es ahora quiero igual aplicarle a ese formato negrita y en el relleno pues ya tenía elegido este tono vamos a ver si no me da error no no me dio error ahí está mira las tres mayores y las tres inferiores las cantidades más altas y las cantidades más bajas porque solo me ha marcado tres porque en este tipo de formato condicional pues únicamente usted tiene que seleccionar ahí las cantidades que quiere el licenciado en el ejemplo si ustedes se fijan elige cinco verdad le pone las cinco ventas más altas o las cinco ventas más bajas pero esa es ya cantidad que nosotros tenemos que elegir por ejemplo si usted le dicen la cantidad más alta de cierto rango de datos verdad de meses o de días usted va a marcar únicamente una porque una es la que necesita si usted necesita dos tres las que sean verdad entonces ese es diferente en este otro de resaltar celdas pues es diferente porque aquí usted elige verdad mayor o menor es que usted va a establecer el rango voy a pasarle mostrarles no sé si estamos claros hasta aquí para mostrarles otro ejemplo por aquí tengo otro libro en el que para que veamos lo que son cuando vamos a utilizar el formato condicional en el caso de el texto que contiene o es igual a por ejemplo tengo aquí estas frecuencias y tengo un determinado color para cada una de estas cantidades digamos entonces voy a utilizar una función que me devuelva el color de acuerdo al número que se incluya dentro de esta celda no es mucho aquí trabajar con la función sino mostrarles que dentro de una celda podemos aplicar diferentes formatos condicionales por ejemplo utilizo la función buscar para que el número que yo coloque aquí el resultado pues sea el color que ese representa puedo elaborar una función sin tener datos en la celda que se está haciendo como referencia si lo único que tiene que tomar en cuenta que le va a dar este error y no por eso no significa que no no funcione sino que significa que no hay datos pero que cuando yo agregue los datos aquí como por ejemplo 4.14 pues entonces ella me va a generar la palabra que corresponde estas funciones son de la categoría de búsqueda y referencia y se ven en el nivel intermedio pero este ejercicio más o menos así trato de explicárselo entonces ahora yo quiero que voy a venir a aplicarle a esta celda mire cuántos formatos condicionales 1 2 3 4 5 de manera que cuando aquí me aparezca la palabra rojo mire voy a utilizar en este caso verdad resaltar celdas el texto que contiene y le voy a escribir en ese caso la palabra rojo que quiero que suceda cuando ahí aparezca la palabra rojo pues que el relleno de la celda y como en estos no tengo relleno de celda sino que solo texto o borde entonces me voy a formato personalizado verdad veo aquí que esté seleccionado vamos a ver así el relleno y elijo aquí el relleno rojo no voy a ir a tocar el texto aquí en la fuente únicamente el relleno que quiero que sea rojo le hago clic en aceptar y ahí está ahora qué va a suceder cuando yo cambie aquí por ejemplo a 6.39 porque se quitó el formato condicional de rojo porque ya no está la palabra rojo está la palabra azul entonces me voy de nuevo al formato condicional al texto que contiene y escribo azul formato personalizado estamos de nuevo en el relleno y que aparezca ese tono azul lo queremos un poquito más azul como celeste pues ahí tenemos ya ese azul elegimos ese azul y ahí está ahora cuando yo cambie aquí la frecuencia de nuevo al 4.14 no sólo va a aparecer la palabra rojo sino que me cambia el resultado de esa celda ¿cuál me falta? pues me faltan un montón porque únicamente he puesto dos la frecuencia de 5.77 corresponde a color verde entonces de nuevo voy al texto que contiene verde formato personalizado y ahora quiero un verde 5.77 y seguimos probando los demás para ver que todas las frecuencias nos van agarrando lo que es el formato condicional 5.39 azul 4.14 rojo 5.70 5.77 es el verde y así 5.17 es el amarillo entonces a una misma celda usted le puede aplicar todo este tipo de formato ¿verdad? en el caso del texto que es este ejemplo que le estoy mostrando amarillo y de nuevo nos vamos a los formatos ¿verdad? aquí tenemos ese tono amarillo y ahí está ¿cuál es el último que me falta? el anaranjado que cuando yo ponga cuatro puntos cuando no existe dato ¿verdad? me va a aparecer ese error 4.19 anaranjado es la última frecuencia a la que me falta aplicarle anaranjado y aquí pues anaranjado creo que casi no personalizado casi no hay un tono aquí como anaranjado vamos a ver ese ahí algo como amarillo es ese pero bien ese vamos a poner ahí está mire anaranjado y ahora sí tenemos todas las frecuencias 4.14 rojo 4.19 anaranjado 5.17 amarillo y muchísimas muchísimas personas cuando ven este tipo de efecto piensan que la función es la que está haciendo eso ¿verdad? y de ninguna manera lo está haciendo la función sino que lo está haciendo lo que son los formatos condicionales no sé si hay dudas o preguntas hasta aquí podríamos también veamos probar aquí ¿verdad? a ver voy a quitar estos formatos condicionales mire lo vengo a borrar reglas de la celda seleccionada se quitan ya los formatos ¿verdad? y también nos puede servir la opción que tenemos aquí que dice valores duplicados mire ¿qué queremos que marque los valores duplicados? creería que no hay porque ya los estuviera marcando vamos a ver que nos los rellene con un texto rojo no hay valores duplicados por eso no los está marcando aquí hay un 2000 quizás no se repite a ver voy a cambiar esa cantidad por un 2000 mire en ese momento sí ya hay valores duplicados y cada vez que haya un valor verdad similar a otro mire en ese momento se va a cambiar porque en ese momento ya tenemos valores duplicados a ver lo voy a cambiar porque casi no se visualiza ¿verdad? a ver que los marque con un para que resalte la celda cada vez que sigamos agregando una cantidad repetida ¿verdad? se va a cambiar y también se cambian esto porque como esta es la sumatoria aquí hay una función suma entonces esta es la sumatoria entonces cada vez que yo vaya cambiando las cantidades aquí pues se van a ir cambiando ¿verdad? eso es lo útil de los formatos condicionales que no es solo para resaltar la apariencia de la celda ¿verdad? sino que también esto lleva una configuración automática que queda ya establecida que en el momento que usted vaya cambiando los datos de esa de esa base de datos pues se van a ir actualizando lo que son los formatos que contengan esas celdas entonces aquí tenemos esta opción ¿verdad? de los formatos para resaltar los duplicados vamos a ver en el caso de las fechas en el caso de las fechas fíjense que estas son las opciones que tiene ayer hoy mañana en los últimos siete días aquí tendríamos que tener una una base de datos ¿verdad? con fechas que se encuentran en el en diferentes meses para buscar en este mes ¿verdad? o el mes pasado que contenga por lo menos fechas de unos tres a seis meses para poder cambiar en semanas miren en los días ¿verdad? entonces estas son las opciones que se utiliza para aplicar formatos condicionales en el caso que se tengan fechas y en este caso pues no tenemos aquí ninguna tabla con fecha ¿verdad? en el caso de los vendedores miren vamos a ver qué podemos aplicar a los vendedores ahí casi no vamos a utilizar a poder utilizar por ejemplo texto que contiene porque mire cuántos vendedores uno ha reconocido ¿por qué? porque en el caso del número 10 hacia el 15 ¿verdad? llevan el 1 entonces él ahí si no hace mucha distinción entre esas palabras ¿verdad? que coinciden por eso es diferente el ejemplo que le mostré en el caso de que las palabras pues cambian ¿verdad? rojo amarillo anaranjado verde azul ¿verdad? igual estos formatos condicionales se pueden aplicar en una tabla donde se tengan pues como notas ¿verdad? otro tipo de datos que usted pues igual quiere analizar lo mismo tiene que hacer seleccionar todos esos datos y venir a elegir uno de los formatos que le ayude dependiendo el tipo de datos que se tengan aquí están todas esas opciones tenemos aquí entre entre en este caso lo de entre pues se utilizan varias cantidades tiene que colocar el menor ¿verdad? y el mayor dar formato a las celdas comprendidas entre que mil y dos mil ¿verdad? entonces van a resaltar todas esas celdas que se encuentren en esas cantidades que nosotros vamos a establecer ¿cuál otro nos quedó pendiente? el mayor el menor entre es igual a que también como le digo se utiliza en cantidades exactas que lo puede utilizar pero si usted escribe una cantidad que no coincide entonces esa cantidad pues definitivamente no se la va a mostrar porque dice es igual a por ejemplo aquí dice tres mil seiscientos cinco quizás esa cantidad está marcada por ahí tres mil seiscientos cinco y vamos a ver le voy a poner que la ponga con ese perdón color morado para que resalte no no está miren aquí entonces este no significa que porque sea una cantidad que él nos ha marcado específicamente ahí está y por eso él nos la ha marcado ¿verdad? es igual a mire de nuevo él ha marcado tres mil seiscientos cinco y esa cantidad no está coloquemos una cantidad que sí está perdón por ejemplo mil trescientos setenta que quiero con esa vamos a ver por aquí hay un relleno este relleno con amarillo para diferenciar ahí está miren en ese momento él la está marcando entonces aplicar formato a las celdas iguales que igual pues ya entendemos con ese igual ¿verdad? que debe de la celda tener esa cantidad específica que él nos está que vamos a colocar porque si no simplemente va no la va a encontrar y por eso no vamos a ver que se aplique ese formato no sé si hay dudas hasta aquí preguntas comentarios que surjan a partir a partir de este tema tenemos laboratorio que realizar este día también ya nos vamos a ir a la plataforma para realizarlo ¿verdad? para ir avanzando con eso esto pues no es muy difícil ¿verdad? si tenemos bien claro el formato condicional que queremos aplicar y cada una de las opciones que este que este formato pues aplica ¿verdad? y también que este estemos conscientes que si aplicamos un formato que no coincide con los datos pues simplemente no va a agarrar ¿verdad? aquí tenemos igual para borrar ¿verdad? cada uno de esos formatos que hemos aplicado de la hoja o de todo el libro si usted lo tiene seleccionado y si no pues únicamente de las celdas que usted seleccione vamos entonces a ver el laboratorio ¿verdad? y aquí creo que nos ha quedado más que claro este tema y el ejercicio que también utilicé aquí para resaltarle ¿verdad? si ustedes bueno no porque ustedes no sé si van a poder utilizar la función buscar ¿verdad? no porque si no pues ustedes también lo pueden realizar ¿verdad? para que puedan aplicar a una celda igual ¿verdad? y si no únicamente pueden hacerlo con días de la semana lunes martes miércoles que dependiendo el resultado ¿verdad? el dato de esa celda dependiendo un día de la semana pues así puede ser el color que va a resaltar ¿verdad? vámonos entonces a la plataforma para que realicemos el laboratorio de este día y así vayamos avanzando con estos laboratorios que son de estos temas que estamos viendo este es el primer laboratorio uso de las referencias aquí este es el primer laboratorio y es acerca de las referencias que estuvimos trabajando el día de ayer este también es corto únicamente tiene cuatro preguntas ¿verdad? vamos a ver lo teníamos que haber elaborado ayer porque ayer fue que trabajamos con las referencias miren dice la número uno es un ejemplo de referencia absoluta quienes lo resolvieron ya recuerdan las referencias absolutas que colocamos ¿verdad? los signos de parece que ahí usted mencionó que el el primero que vemos ahí en la imagen signo de dólar la el signo de dólar el cuatro exacto así es ¿verdad? la referencia absoluta sin especificar si es de fila o si es de columna pues es cuando colocamos el signo de dólar al inicio de la columna y de la fila en este caso los otros pues son parciales ¿verdad? ¿cuántos tipos de referencia existen? pues si a mí me tocara si a mi criterio yo hubiera hecho es de laboratorio pues yo diría que existen dos pero como no ha sido elaborado a mi criterio ¿verdad? entonces este pues recuerdan que yo tengo acceso a la a la respuesta ¿verdad? entonces le va le va a aceptar ya sea que existen cuatro o ya sea que existen tres cualquiera de estas dos le va a aceptar como respuesta miren porque según el video pues demostré ¿verdad? la referencia relativa la la referencia de filas y la referencia la referencia absoluta de filas y la referencia absoluta de columnas entonces le va a marcar tres y si hacemos ponemos en cuenta la referencia absoluta total entonces le va a marcar la cuatro entonces ya sea que usted marque la cuatro o la tres se la va a tomar el laboratorio como buena siguiente dice que es un ejemplo de referencia relativa la referencia relativa son aquellas cuando no se ha colocado el signo de dólar para fijar el contenido de esas celdas porque simplemente no nos conviene fijar la celda para poder practicar lo que es la serie de relleno entonces en este caso es la referencia a cuatro un ejemplo de referencia absoluta parcial en columnas la referencia absoluta de columnas pues únicamente es la que tenga el signo de dólar antes de la letra que representa la columna y en este caso pues antes de la letra a verdad porque antes del número cuatro no está mire por lo tanto se ha fijado únicamente lo que es la columna yo tengo el botón mostrar entonces ahí está mire ahí podemos comprobar y aquí está lo que les estaba mencionando mire que en este laboratorio pues hay dos posibles respuestas cualquiera que usted marque la cuatro o la tres le va se la va a tomar como buena y ya realizamos el laboratorio 2.1 de lo que es la segunda sección hoy hemos terminado un poquito temprano bueno ya solo tres minutos nos quedan el día de mañana vamos a trabajar con la definición de nombres de celdas y de rangos esto es bien importante ya entrando a lo que son las funciones dentro de Excel mire mañana si tenemos bastante trabajo la creación de las constantes aquí vamos a ver una variante ya con la función sí aquí está el video y esa plantilla también está esa plantilla de administrador de nombre ya la hemos descargado en cursos anteriores y también con esa plantilla si nos queda tiempo reforzamos lo que es el tema de las referencias absolutas mire ya que aquí tenemos que fijar el contenido de la columna J para poder sacarle al sueldo base lo que es el descuento del seguro de la renta y de la AFP con esa plantilla también se puede practicar el ejemplo de referencias absolutas si nos queda tiempo y si no pues vamos a trabajar únicamente con todo lo que viene ahí que es el administrador de nombres y la creación de constantes así es que pues esperemos que todos puedan verdad el día de mañana estar conectados a la clase a las 7 en punto porque ya ven que desde que comenzamos verdad ya vamos aquí viendo toda la información y también tenemos laboratorio si este es propio de mañana aquí está la ruta de las del administrador de nombre verdadero o falso este laboratorio mañana lo tenemos que realizar al terminal porque toda esa información se encuentra aquí verdad del tema que vamos a resolver mañana no me queda más que darles las gracias verdad por haber estado en la clase de este día agradecerle su tiempo su disposición y su participación si Dios nos lo permite nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 7 de la noche que tengan una feliz noche y que tengan un buen descanso y nos conectamos hasta mañana buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches feliz noche para todos buenas noches buenas noches gracias